Oye este canto que es para ti Y este ritmo que voy a tocar El ritmo punta para bailar Desde Honduras con amor ¡Punta! ¿Saben qué llegó? ¡Punta! ¡Blanca! Ven empieza a bailar El ritmo que te traigo es punta para ti Te enseñaré a bailarlo Moviendo la cadera Poniendo la cintura Ese ritmo punta que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cadera Con movimiento sexy Ese ritmo punta que traigo para ti ¡Huepa! ¡Huepa! Así, así Corriendo la cadera Así, así Mediando la cintura Así, así Levantando las manos Ese ritmo punta que traigo para ti Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ¡Sacude, sacude! ¡Uh! Punta, punta Quiero bailar punta Punta, punta Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, quiero bailar punta contigo mi amor Punta, punta, quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, punta, punta Quiero bailar punta, quiero bailar punta contigo mi amor ¡Sacude, sacude! ¿Saben quién llegó? ¡Panta! ¡Blanca! ¡Vamos! Oye este canto que es para ti Y el ritmo de punta que voy a tocar Es el ritmo de punta para bailar Desde Honduras lo traigo con amor Bien empieza a bailar, bien empieza a gozar Moviendo la cintura, moviendo la cadera Es el ritmo de punta para ti ¡Planca! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Punta, punta, quiero bailar Punta, punta, quiero bailar Punta, punta, quiero bailar Quiero bailar punta, quiero bailar Contigo mi amor ¡Sacúdete y muévelo! Así, así, moviendo la cadera Así, así, mediando la cintura Así, así, levantando las manos Es el ritmo que traigo para ti ¡Sacúdete!